...a nada, se enfrenta al Rico Manresa, ya es octavo, sabe que se enfrentará al Real Madrid y el Cajasol aspira a subir un peldañito más, jugar la FIBA EuroCup el año que viene pero sobre todo íbamos a estar centrados en lo que haga el CB de Granada. Hablaba Javier Pardo de esa concentración en Estepona después de perder por 50 en Badalona eso hay que dejarlo atrás, esa derrota y pensar en ganar este partido importantísimo. Está claro, eso fue una derrota que no fue lógica ni normal, hay que olvidarse por completo de ese partido y centrárselo y yo estoy convencido que hoy no va a tener nada que ver el resultado con eso a pesar de que evidentemente hay que reconocer que a priori también el TAU es superior, su plantilla, su presupuesto, superior de Granada. Pero en un partido como este no hay superioridades y yo estoy convencido de que va a ser un buen partido Granada. Y aparte somos positivos, miramos el vaso medio lleno porque aparte de las bajas del TAU, bajas importantes el equipo vitoriano no se juega nada porque va a ser cuarto pase lo que pase, así que igual eso nos viene bien. Vamos a ver cómo es el menú de este viernes intenso en la Liga ACB, ese partido que decíamos todos son a las 8 y media, jornada unificada, Unicaja, Ricó, Manresa, ninguno de los dos se juega nada. Pamesa, Valencia, DKV, Juventud, los valencianos se juegan a ser quintos, sextos o séptimos. A Casvallo y Girona, alta gestión fue la brava, los gerundenses también se juegan a estar en una de esas plazas. León, Estudiantes, este va a ser uno de los partidos importantes en los que estemos centrados durante la tarde-noche de hoy. Y Urbente, Bilbao Básquet, AXA, Barça. Polaris, World, Murcia, Grupo Capital, Valladolid, otra de las aristas de la tarde, igual que el vive menor que a Calice, Gran Canaria. Hay un Real Madrid, Cajasol, importante para los intereses de los equipos andaluces, pero sobre todo ese CB, Granada, Pintown Cerámica que vamos a vivir aquí en todo deporte, en este todo deporte especial. Miramos la última clasificación de la Liga CB en temporada regular. El Madrid es campeón, tiene asegurado el billete para la próxima Euroliga. El DKV, Juventud va a ser segundo, también el AXA, Barça va a ser tercero y el Tau cuarto. Hasta ahí todo queda tal y como está. Después, Pamesa, Bilbao y a Carvallo se van a jugar la quinta, sexta y séptima plaza. Eso va a fluctuar, Unicaja va a ser, ocurra lo que ocurra, octavo. Después están ahí peleando por la novena plaza Calice, Gran Canaria y Cajasol. Y a partir de ahí, tanto Rico Manresa como Juelabrada no se juegan nada y el lío comienza en la plaza 12 más 1. Dio Menorca tiene 12 victorias, necesita ganar. Murcia está salvado aunque esté por detrás de Menorca, por aquello de los baques, a verás. Con 11 está Estudiantes, igual que Grupo Capital Valladolid. Y el Tau de Granada está ahora mismo en la decimoséptima plaza, pero queremos verlo fuera de esas posiciones a eso de las 10 y cuarto de la noche. Ya colista el Grupo Vega León, que esperemos que nos haga hoy un favorcito. Vamos a poner un poquito en orden las cosas, de manera rápida, lo que tiene que pasar esta tarde para que los equipos se salven o bajen. Vemos primero el vídeo de Menorca, se salvará si gana y también si pierde y hacen lo mismo Estudiantes Valladolid o Granada. Bajará a la decolem oro si pierde y ganan Estudiantes Valladolid y Granada. Ahí vemos al Grupo Capital Valladolid, que es décimo sexto, detrás del Estudiantes. Los pucelanos se salvarán si ganan y también si pierden y pierden Estudiantes o Granada. Descenderán si pierden y Estudiantiles si granadinos vencen sus encuentros. Ahí vemos al C de Granada, que es décimo séptimo ahora mismo. Se salvará si gana, no depende de sí mismo porque también tendrá que estar pendiente de que pierdan o Estudiantes o Valladolid o Vive Menorca. Bajará, no queremos que ocurra esto, si pierde ante el Tau o si gana. Y Estudiantes Valladolid y Vive Menorca también vencen en sus respectivos partidos. Así que así están las cosas. Nos vamos ya a Granada, que arranca ese partido importantísimo todos con Granada. Con arbitraje además de un malagueño y el retuelo, redondo y sacristán. Quintentos iniciales, Estepano, Villanela, Pace, Mensa, Bonsu, Pechile. En el Tau, Prilloni, Rakosevic, Teletovic, Michael y McDonald. Juega el Tau con su camiseta blanca, con los colores. Habitual es el equipo grenadino. En el quinteto de jugar el jugador londinense, llegado esta misma semana con el número 21, Mensa, Bonsu. McDonald, se la juega McDonald, rebote precisamente para Mensa, Bonsu. Es una de sus especialidades, 9.8 rebotes con la Benetton de Treviso en la Liga Italiana. En la ULED, porcentajes parecidos. Aunque en la notación un poquito más, hasta los 10 puntos, se ha ido. Y ocho rebotes. Primero, dos ataques que se fallan. Primer minuto de partido, última jornada de la Liga Regular en Granada. La metralleta, digo, Rakosevic. Falla su primer lanzamiento. Rakosevic del serio. El rebote para Nico Janela incluido en la lista de jugadores de Argentina para el olímpico. ¡Vamos a Janela! Se pone en pie el público que todavía no ha derrotado el palacio, pero sí es un río constante en la de personas que están entrando. Problemas de tráfico también. Muchos aficionados que aún no han salido de trabajo, pero todo el papel está vendido y esto va a ser hoy una olla a presión. Ha sido un día lluvioso además en Granada. Y eso pues ralentiza la circulación. Espate a dos en el marcador. Minuto y medio de partido. Ataque para el equipo granadino. Juega Janela. Entregando para Stepanovic. Vensa Bonsu. Ahí está Pechile. Penetración de Pechile. ¡Erempro! Las dos primeras canastas del C de Granada de los hombres pequeños tan importantes en el equipo de Sergio Valdornillos. ¡Y el Maike! ¡Taponazo! De Mensa Bonsu. Yo creo que por fin un acertado. Bueno, el jugador... A la cuarta ha ido a la ventana. En el extranjero, sí. Porque recuerden que fue Edwards antes y después de la lesión de Borchardt, después Bradley, más tarde Odeyegi y ahora Mensa Bonsu. Mensa Bonsu que tiene muy buenas referencias desde el Benetton de Treviso. El jugador de pasado efímero en la NBA con los Dallas Maverick. Una lesión le impidió ser drafteado. Juega ahí Nico Janela. Sacando para Pechile. Defendido por Rakosevic. Falta personal. Buena falta. Hay que cargar a Rakosevic, que es un hombre importante. Y que hay que sacarlo del partido lo antes posible. Recordemos que hoy no está Planinich, con lo cual Brioni, que ha visto la primera falta personal, también es importante. A ver si se podía cargar de faltas hoy el jugador argentino. Sí, porque parece que... Porque si va a estar... Sí, decía que parece que... Es Splitter, porque finalmente sí se va a poder disputar algunos minutos, y así lo estima Neven Spica, y ha superado esa Bull City. Esa lesión con un hombre muy bien. No tenemos gran interés en que pueda estar a toque, o sea que está bien que juegue, pero también es importante que esté algo tocado. La idea en principio era reservarlo, pero dicen que algún minutillo jugará. Bueno. Si no juega ninguno tampoco le pasa nada. No pasa nada. Va a tener trabajo a partir de la semana que viene. Exacto, que descanse y que se recupere. 5-2 en el marcador. Ventaja de 3 puntos para Granada. Juega en ataque el tau de Vitoria. La pelota iba para Pete Michael. Pero sale directamente fuera. Balón para Granada que podrá incrementar la ventaja. Redondo le va a entregar el balón a Pechiles. Ya lo pone en cancha para Nico Yanela. Argentino contra Argentino. Yanela y Prigioni por delante. Pechiles. Compañeros de selección, ¿no? Metió la mano el jugador revelación de la Liga CB, Mirza Teletovic. Se la juega de 3, Yanela. Eso no va. Rebote, pero no puede conservar la pelota. Pete Michael. Sí, se ha escapado el balón. Él protestaba de que él había tenido un contacto en la espalda, pero ahí se ve claramente que no le está empujando nadie, sino que se le escapa el balón. Estefanovic, que ha terminado en buena forma la Liga. Y Mel Sabonzu. Qué pena que no haya podido llegar este jugador antes. Ya incluso antes del partido, teníamos la oportunidad de charlar con Sergio Valdolmillo. Nos decía que estaba. Pues bien, el jugador implicado. O sea, que eso es difícil, ¿eh? Venir para un partido y para una semana. Y hay pasos. Hay pasos, sí. Lo que está claro es que se ha metido 3 minutos al público en el bolsillo. Estaba todo el mundo un poco escéptico, pues por esas experiencias anteriores, que no habían sido demasiado fructíferas, y ahora todo el mundo está volcándose con él. Es que fíjense, Eduard promediaba 6 puntos y 3 rebotes. De Bradley, 3 puntos y 2 rebotes. Y oye, Deji, 0 puntos, 0,3 para ser exacto, y un rebote. O sea, que la diferencia, pues se tiene que notar. Yo no sé qué es lo que han pitado. ¿Han pitado falta de ataque? Sí, han pitado falta de ataque de Dain & Payne. La primera. Sí. El Tauja sí que tiene dos jugadores con falta, Prigioni y Rappositi. 5 arriba Granada, cumpliendo con su trabajo, con los deberes, otro taponazo de Mensa, Bonsu. ¡Vaya, Tauja! ¡Vaya! Lo más importante de él no es que sea Lamp-Dapay, rebote para... Lo importante no es que sea bueno, mejor, regular, sino que en tan poco tiempo, y sabiendo que solo va a jugar este partido, se implique, ¿eh? Y eso desde luego demuestra que es un profesional. Buena defensa de Granada, ¿eh? Y esto lo convide Spicer. Buena defensa de Granada, que se ha anticipado, y ha robado un balón muy importante. Ahora, no tienen que precipitar en ataque, que tienen que jugar con un poquito más... Ahí, ahí, ahí. Ahí está, Mensa, Bonsu. Y gritos de rabia, además, lo han podido ver del jugador. Este gana Papayao Mensa con su tiempo muerto en Granada. 9-2. ACB. Patrocinadores oficiales ACB Pierde 5 a 8 frente al Calice Gran Canaria Y en Menorca, el Vive Menorca está perdiendo en este caso, sí, ante el Calice Gran Canaria Perdón, el partido de Murcia era contra Grupo Capital Valladolid Gana Valladolid, con lo cual Valladolid está salvado, perdonad el lapsus Y Menorca está perdiendo, como veis, con lo cual ahora mismo, equipo de LEP sería el Vive Menorca En Granada ha habido falta personal esa que ven repetida de Stepanovic sobre Will McDonnell Y anota el primer lanzamiento Es un pivo Will McDonnell muy irregular, capaz de lo mejor y de lo peor Capaz de lo mejor y de lo peor Segundo no va, rebote para Mensa Bonsu Está ayudando también en esa faceta reboteadora 9-3 Granada, 6 arriba, 5 minutos por delante, Yanela de 3, eso no va El rebote para Igor Rakosevic El mismo sube la pelota, ataque del Tau, defiende, Pechile, el bloqueo de Teletovic Prigioni de 3, no va, rebote, Meich Eso es raro, es que todo es don triple Prigioni Juega Pechile, Yanela, ataque largo ahora de Granada Ganando 9-3 en el marcador, superando el ecuador del primer cuarto Pechile, sí, 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 plebe Pechile, 6 puntos, 2 de 3 Insiste pidiendo todavía más ánimo al público Ahí juega McDonald, defendido por Mensa Bonsu La juega McDonald, no va La pelota queda en poder de Pechile Corre Granada, Andrea Pechile, 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 Pechile Pechile sacando para Pace Yanela, penetración de Yanela Por debajo no vale, pero hay falta Hay falta, hay falta, hay falta y dos tiritos libres Se me pica a Daniel Hierrezuelo, que por cierto coincidió con el Tau en la Final Four Pero esa no presencia del conjunto basconista en la final permitió que el malagueño pitara por primera vez en su vida esta final a 4 de la Euroliga Por cierto, primer cambio en el Tau porque entra Splitter con esa, bueno, aparatosa venda en el codo derecho a pesar de también que sale sin micro Ha empezado muy centrado Granada, muy motivado yo creo Con bastante acierto, exceptuando un par de precipitaciones en ataque Pero están defendiendo muy bien Están atrás trabajando muy duro Y Mensa Bonsu desde luego está haciendo un partidazo Ahora se coloca en zona Granada 2-3 14-3, 11 de ventaja para el equipo granadino Es la máxima que ha habido en todo el partido Bien, buen balón robado y primera defensa que ha complicado y ha creado problemas Ahí está Stepanovic, buen balón para Mensa Bonsu Poderosísimo físicamente Mensa Bonsu 16-3, sigue aumentando la diferencia Es bueno que desde el principio se establezca una ventaja lo suficientemente tranquilizadora Para que por lo menos no haya nervios Sí, es verdad Javier, es bueno que desde el principio pongan ahí ya la pica en Flandes Y digan aquí estamos nosotros y para ganarnos vais a tener que subir mucho Yo sigo más preocupado por el resultado de los otros partidos Y además seamos realistas, cuesta trabajo pensar que un equipo que se va a jugar los play-offs la próxima temporada Si lo ve muy negro vaya a echar el resto Y eso es humano y comprensible Juega Pechile Ahí se encontró con Michael, pero la pelota vuelve a él ¡Llanela, Llanela, Llanela! ¡Trimple de Llanela! 19-3 Vaya comienzo Múltiples cambios ahora En el Granada se retira Stefano Binsadez Peder, Badlach Y también en el Tau ha salido Sergi Vidal Relevo también para los hombres pequeños O sea, algo que tenía el equipo de Sergi Valdoncillos que hacer después de la lesión de Carlos Cherry Cuando Carlos Cherry como Curtis Borchán están en el banquillo granadino Bueno, al lado del banquillo, viendo el partido Sufriendo muchísimo Nos miran cada dos por tres para preguntarnos cómo van los otros partidos Dile que de momento el milagro se está produciendo ¡Llanela de tres! ¡Rebote para Splitter! ¡Viral! ¡Brilloni! Celetovic de tres Después el lanzador, pero falla el rebote para Llanela Bien, bien Cerrando muy bien el rebote el equipo granadino Tres puntos, Javier, ¿eh? Tres puntos son los que ha metido el Tau sola En casi ocho minutos, ¿eh? Fíjate Mensa Bonsu ha recibido la falta de Splitter Falta, falta, falta claro Hay que quitarse el sombrero Javier, perdonen esto Las buenas noticias no vienen solas porque el C de Granada, como estáis viendo Sale de puestos de descenso ya que el Vive Menorca está perdiendo frente al Calice Gran Canaria Así que, como veis, Grupo Capital Valladolid, Estudiantes, Murcia y Cebes se salvarían Serían equipos de LEP, Oro, Vive Menorca y Grupo Vegard León ¡Venga, pardo! Bueno, pues vamos a ver si sigue así la noche ¿No podemos pararla ahora mismo? No, hay que seguir Ojalá, bueno, conseguimos Quedan dos minutos para el final del primer cuarto Mensa Bonsu Yo no sé lo que tú pensarás, Javier, pero Mensa Bonsu está haciendo un partido de lo mejorcito que ha hecho cualquier vivo de Granada, ¿eh? No, eso por supuesto, pero Alberto, para mí lo más importante de este hombre es que sabe que viene aquí para jugar un partido Que yo no sé dónde va a estar, ¿eh? Después del verano, pero que ha venido a un solo partido y está dando la cara Es decir, es un profesional, eso todo el mundo podrá decir, hombre, es que le pagan por eso Pero no todos son capaces de hacerlo luego Ha tenido que mostrar bien su compromiso a lo largo de la semana para que Valdolmillo lo tenga tan claro y le dé entrada en el 5 inicial Bien, haya habido una canasta del tau debido a la zona 2-3 Ya que Valdolmillo está defendiendo atrás y no puede con el rebote, ¿no? Va a tener que cuidar mucho eso Granada porque si siguen en zona lo va a tener complicado, ¿eh? Nacho Martín, la pelota viaja hasta Yanela Hay tiempo, queda una posesión casi entera Nacho Martín, Yanela Tiempo para pensar todavía, Fechiles Figue Fechiles Falta Sí, una falta un tanto ridícula, pero en fin Falta de Splitter, ¿eh? Es la segunda, ¿no? Sí Splitter Que probablemente Casi con toda seguridad Está jugando sus últimos partidos en la Liga ACB Hasta quién sabe cuándo Porque dicen que se vaya a la NBA Sí, además yo creo que es un jugador de NBA, ¿eh? Es un jugador que lo puede hacer bien 22-5 17 Arriba El equipo de Granada A un minuto para el final del primer cuarto Singleton Splitter Convence a Bonsu Llega Michael Y hay falta, además, de Fechiles Mira Ahora pues se coloca en bónus Bueno, lo que hay que procurar es No hacer esas faltas con tiro adicional, ¿no? Hay que procurar que no se acique Porque si no, la verdad es que Le da facilidades al Tau, ¿no? El Tau que es el segundo ataque de la Liga Con 84 puntos de media Y está en 8 En el último minuto del primer cuarto Y anhela para Fechiles Ahora también el Tau se ha metido en una zona Ahí se equivocó Fechiles Sí 40 segundos 22-8 Juega Prigioni para Splitter Buena defensa de Mensa Bonsu Pero es mucho más alto Splitter Mensa Bonsu es un hombre de 2-0-2 Hay tiempo muerto 27 segundos Para el final del primer cuarto Está ganando Granada 22-10 Bueno, pues el Estudiantes sigue ganando ya por 16 La brecha es grande frente al grupo Begar León Ahí lo estáis viendo Estamos a menos de un minuto para que se acabe el primer cuarto en León Así que Estudiantes sigue siendo equipo ACB Grupo Capitolo Valladolid Hace un momentito era equipo de León Porque perdía Ahora mismo se ha puesto por delante 18-19 El equipo que ocupa esas posiciones es el Vive Menorca Que pierde por 6-17 a 23 Aquí en Granada 27 segundos Dos décimas para que termine el primer cuarto 22-10 Está ganando Granada por 12 Está cumpliendo con su trabajo Y además de momento A las 9-10 minutos casi Se están cumpliendo los requisitos necesarios Para que Granada siga en la ACB Federico Van Laque Sacará Desde la línea de fondo Y ahí está Yanela Juega Nico Yanela Últimos segundos del primer cuarto Van Laque Van Laque entregando para Pechile 9 segundos para el final de este ataque Pechile, Pechile Saca para Nacho Martín No vamos Salón Balón para el CAU Quedan solo 4 segundos 4 segundos Para el final del cuarto Vidal, Vidal, Vidal Se va a acabar Michael No vale, no vale Dicen los árbitros que no vale Dicen los árbitros que no vale Final del cuarto 6-2-10 Tres participantes tienen que parar un triple El primero que lo consigue se lleva Dicen que el baloncesto es el deporte de la euforia Y que cada vez que la euforia se desata Hacemos cosas impensables Nos transformamos San Miguel 00 Desata la euforia Patrocinador oficial de la ACB Racer Black Rose Hoy publicaban que el presidente del Granado Bueno pues Después del primer cuarto En Granada Está venciendo Con claridad El equipo granadino 22-10 En el marcador Así que aquí Las cosas se están haciendo como se deben 22-10 12 puntos arriba El equipo granadino 8, ha notado Andrea Pechile 7, Mensa, Bonsu 7, Nico, Gianella ya el balón en juego con Gianella delante tiene a Prigioni Ballaque Pechile para Ballaque Nacho Martín de 3, de 3, de 3, de 3 ¡Sí! Triple de Nacho Martín Importante triple por la confianza que le da eso Nacho y porque además creo que es un momento muy importante para comenzar el segundo cuarto Le hizo falta Ballaque Sí, pero el taponcito de Mensa Bonsu ya era excepcional otra vez Sí, la verdad es que me está gustando Fíjate, subiendo el balón Sí, sí, subiendo el balón o sea, totalmente correcto era Juega ya el tau Vidal el bloqueo de Splitter Iba a meter Vidal para Splitter Balón para Granada Ha vuelto el tau, perdón, el Granada a defensa individual y creo que es un acierto porque la defensa zonal estaba haciendo que el tau fuera de menos a más y ha iniciado muy bien con defensa individual no tiene por qué cambiar ¿no? Moviendo el balón en el perímetro Yanela quedan 6 segundos para el final de este ataque Ballaque Mensa Bonsu ahora le pusieron a él el tapón Corre ya Vidal Corre Vidal Falta Falta personal del C.B. Granada después de la penetración de Michael ahí está Andrea Pechile segunda No me gusta esta falta no me gusta porque Pechile es un hombre muy importante Se obliga a sentarse le sienta a Valdornillo sale Samo Udrich Samo Udrich sí, es el cambio natural y lógico y bueno Udrich es un jugador que también tiene mucha irregularidad ¿no? pero como tenga un partido aceptable puede hacer mucho daño al tau Tengo ahora mismo sobre mi mesa la valoración oficial del primer cuarto Aguardo un segundito Javier porque estamos viendo sobre impresionada la clasificación en estos momentos el grupo capital Valladolid se ha puesto por delante en el marcador ha ido perdiendo durante un ratito en Murcia y no ocupa plaza de descenso tampoco estudiantes tampoco Murcia y tampoco usted de Granada el que la ocupa casi toda la tarde lleva en esa posición el vive Menorca que sigue perdiendo frente al Calice Gran Canaria venga Pardo pues decía que tengo la valoración es 32-2 o sea que la valoración del tau en el primer cuarto es de 2 saca Prigioni y bueno el balón rebote lo que quieran para Mensa Bonsu 25-12 si Javier se apunta se apunta como un rebote si 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 por eso digo lo que sea pero se apunta Nacho Martín para Yanela se acaba la posesión Yanela ahí estuvo muy forzado el lanzamiento el rebote para Sikleton han perdido demasiado tiempo falta ahora clara de Nacho Martín sobre Splitter pero buena falta bien hecha y de las faltas como hay que hacerlas Splitter no es un gran tirador de tiros libres y no le ha permitido que sea Kameh hasta más tiro adicional y además te voy a decir una cosa Alberto es un partido en el que con Splitter tiene que haber contacto si porque tiene molestias ha habido el relevo en el cambio de base porque se ha sentado Prigioni un poco de descanso para él y vuelve el temor de muchos equipos Rakosevich Splitter anota el primero segundo no balón para Granada bueno y como hemos dicho no es un tirador excepcional ha fallado uno de dos hay cambios en Granada vuelve Pechile muy poquito descanso para él el que se toma ahora un respiro es Gianella es peligrosa la decisión porque Pechile tiene ya dos faltas personales juega Udri Puesto de pie a todo el palacio a todos sus compañeros espléndido hacer esto con un jugador recién llegado todavía más difícil es porque entenderse también cuesta en su tiempo esta es una de las cosas en las que sí tiene que tener cuidado porque este jugador tan espectacular al que vemos ahí en esa acción brillantísima si dicen que es un jugador propenso a las faltas 5 puntos lo que sí hay mucha diferencia en centímetros hay mucha diferencia en centímetros hay mucha diferencia en centímetros y por ahí es donde lo va a pasar mal Nensabonsu aparte de hombre él viene muy entrenado porque viene de de la liga italiana pero pero bueno fíjate Javier lo que es curioso un hombre que debuta en un partido como este como tú dices para un solo partido sin embargo su profesionalidad puede hacer que tenga un buen fichaje un buen fichaje muchísimos a los aficionados de pie en este primer descanso para el pivot londinense que es sustituido por Juan Pico Utiere que además aquí claro lo que se ve es como el posible salvador del equipo porque el equipo necesitaba un hombre ahí en esa posición y viene a ayudar para la salvación con trabajo de todos pero claro le salió el lanzamiento de Barlaque ahora es clásiquito en la vestimenta lo lleva todo en la calceta hasta arriba la cinta como antes Splitter otra vez ahora tiene un hombre más alto como Juan P rebote para Barlaque corre Pechile saca Pechile para Nacho Martín Barlaque tocó Vidal balón para Granada 6-07 para alcanzar el descanso sigue ganando Granada por 12 bueno está bien mantener esa diferencia sí esa diferencia que había al final del primer cuarto eso es eso es y que no haya ido disminuyendo el altao Pechile Juan P ganastele Juan P 29-15 Nacho Martín sobre Singleton el trabajo es aquí atrás aquí atrás está el trabajo vaya Splitter a pesar de las molestias en el hombro 7 puntos ya máximo es que tiene calidad es que tiene mucha calidad pero ahí Juan P ha estado blandito ha estado blandito pero tendrían que reservarlo que los pedidos que están ahí a ver qué hacen sí no no si tiene molestias como dicen la verdad es que está corriendo cierto riesgo para no jugarse en el altao claro puede haber 2 más 1 puede haber 2 más 1 Juan P aro pasado arotan dos canastas ya y tendrá mira se siente Splitter sí es sustituido por Miris Atletovic el bosnio que ha sido designado jugador revelación de esta Liga 0 tiro adicional para Juan P dentro seguimos ahí con esa diferencia vuelven los 15 la máxima 17 5 minutos para llegar al descanso Tracosevic hay que trabajar duro aquí atrás mantener al tau alejado por sus hombres altos Tracosevic de 3 bueno 3 tiros va a tener después de la falta de Udri al asunto porque Tracosevic es un buen tirador buen tirador decimocuarto en la clasificación del ACB de tiros libres el mejor del tau sí pero hay que hay que tapar esos tiros hay que presionarlos yo creo que que Samu Udri se ha hecho bien no hay que no hay que dejar a este hombre que sabemos que es un hombre que va por rachas y como se enracha en el tiro de 3 puede crear muchos problemas el tau todavía no ha notado ningún triple hasta el momento Granada ha hecho lo que tenía que hacer defender muy fuerte atrás salir muy motivado y muy concentrado jugar con alegría en ataque y evidentemente con la sorpresa tremendamente agradable de Mensa Os bueno ha fallado ha fallado el último no fue por eso no tiene un porcentaje del 100% 32-19 menos de 5 minutos Ballaque para Pechile Pechile saca para Udri y Juan tiene el rebote ofensivo Pechile Nacho Martín Pechile calma calma no hay prisa calma otra vez Pechile en la penetración saca para Nacho Martín solo 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 lo suele sí sí triple de Nacho Martín 16 arriba Granada 35-19 4 minutos Juega el tau Rakosevic Rakosevic falta personal falta personal de Juan Pigutierrez parece que no era necesaria ficha por Juan no era necesaria el triple el segundo triple de Nacho Martín sí decía Javier que se sienta sustituido por Dylan Pech sí decía que la falta de pues los dos el que se va y el que entra son los que mejores porcentajes tienen en los tiros de tres en Granada 46 también se sienta un ratito Pechile vuelve Gianella que de nuevo se va a ver las caras con otro argentino en el del tau Riggioni perdóname un segundito Rakosevic falló el primero bueno Pardo estamos viendo otra vez sobre impresionada la clasificación y el segundo ahora es vivo menor que el que sale de puestos de defenso y el que se mete ahí es el grupo Capitón Valladolid que pierde por dos en Murcia los murcianos son los que nos están haciendo ahora mismo el favorcito bueno el bien menor que también va perdiendo ha empatado con un triple ahora mismo vaya bueno pues aquí quedan 3'51 35'19 35'19 35'19 3'51 Sigue dando algo de descanso a sus jugadores Sergio Valdolmillo están poniendo muchísima intensidad es mucho el desgaste ahora se sienta Férez y sale Zepanovich bueno van la que no ha hecho gran cosa o sea que yo prefiero que esté Zepanovich que por lo menos había terminado la liga muy bien y es un hombre de muchísima experiencia como lo demuestra esta acción ¿no? esta acción ha sacado la falta Zepanovich falta la sesión de Piedmichael primera primera de Piedmichael jugador del tau y Zepanovich séptimo en tiros libres de la liga lanzando a canasta su casillero esta mañana esta tarde guardamos sigue sin anotar registrar puntos 35'19 y si tú recuerdas Javier habíamos comentado más de una vez que este hombre es muy irregular y es capaz de terminar la liga como la terminó muy bien vamos en estos últimos partidos de liga como ahora por ejemplo fallar estos dos tiros libres que es una falta absoluta de concentración porque él tiene muy buena mano pues 35'19 en el marcador 35'19 en el marcador a 3'26 para llegar al descanso ahora Rakao se evita nota que está aumentando sus puntos de ataque gracias a los tiros libres nada más sí, sí lleva una canasta en juego solamente y que no despierta porque si no temblamos 35'21 y anela Udri de 3'3 3'3 siempre de Udri primero 38'21 17'1 otra vez la máxima ventaja de todo el partido y afortunadamente Javier una pésima defensa del Tau que ha dejado a uno de los hombres importantes es absolutamente solo tiempo muerto bueno pues vamos a echar un vistazo a las otras canchas de donde nos están llegando buenas noticias al menos desde una de ellas vamos a mirar primero en León en León estudiantes ha puesto ya la ventaja de 20 puntos así que los madrileños 60 años de historia seguirán por lo que vemos un año más en la liga ACB y la afición colegial que lo está celebrando son muchos aficionados del estudiante los que están en León si os parece aguantamos los últimos 14 segundos en Murcia el Polaris es el que nos está haciendo ahora mismo el favorcito vence 41 36 más 5 a 14 segundos para llegar al descanso así que con este resultado los rucelanos uno de los 6 equipos que lleva disputadas todas las temporadas ACB sería equipo de León porque está perdiendo y se está cumpliendo la otra condición que tanto estudiantes como Granada estén venciendo en sus respectivos partidos hay tiempo muerto así que vamos a aprovechar para irnos a la otra cancha en la que hay cosas de interés en la lucha por la permanencia ahí lo estamos viendo la cosa pinta un poquito mejor para el Vive Menorca 20 por 3 39 36 falta un poquito todavía para que termine la primera parte un Vive Menorca que se ha salvado las dos últimas temporadas en la última jornada y podría hacerlo hoy también vamos a ganar en Granada 2.45 juega en ataque Dylan Page se la juega el tiro de dos dentro anotó Dylan Page primera canasta 40-21 máxima diferencia que pena Javier que no jugaran así contra Fuenlabrada contra Manresa que vimos tú y yo aquel partido porque si llegan a jugar con esta intensidad Granada no tiene ningún problema desde luego que no se la juega Teletovic rebote para Udry juega para doblar no lo vio es balón para el Tau iba a doblar si hubiera notado en esta acción ofensiva iba a doblar en el marcador el Granada al Tau 40-21 Trillones Michael Frigioni bloqueo de McDonald Michael McDonald 2 contra 1 sobre él se la juega y anota de 3 Teletovic primer triple del Tau y primera canasta de Teletovic el Tau se refugia en una zona 2-3 vamos a ver cómo le ataca Granada porque la única vez que se puso en zona que no lo han tenido por qué no ha reposado metido el Tau le creó problemas a Granada quedan 5 segundos Udry penetración de Udry no rebote para Granada pero no puede llegar a la pelota que había sacado Gutiérrez Lanzamiento del jugador revelación de la liga Mirza Teletovic si se acuerdan este jugador fue el año pasado apartado en los play-off por Malkovich apenas se jugaba y anota McDonnell que pena que Juan Pino no esté atrás como suele estar adelante porque le deja tirarse una comodidad tremenda y además le hace falta personal no le dejes tirar o no hagas la falta esa es la segunda y ahí cambia le sienta a Palio y yo sale en su lugar pensamiento a ver si no se ha enfriado bueno pues está el Tau ha pisado ha pisado ha pisado McDonnell a un minuto ha reducido notablemente la diferencia 40-27 y hay tiempo muerto un minuto y tiempo muerto el único partido que queda en juego faltan 33 segundos es el Bío de Menorca Calice Gran Canaria vence los Baleares 44-40 marcadores al descanso 31-55 gana el MMT Estudiantes 41-38 gana el Polaris World Murcia al grupo Capitol Valladolid con lo cual los Pustelanos son ahora mismo equipo de ADECO LEP ORO pero solo tres puntitos esa diferencia es la que separa ahora mismo al C de Granada de la permanencia así que una segunda parte que vamos a vivir en Granada frenética porque en estos momentos como estamos viendo el Bío de Menorca gana su partido con lo cual los Baleares también estarían salvados en la línea de tiros libres el Senegalés Zitafa Sabané pone a los insulares a tres puntos del Bío de Menorca del otro equipo insular 44-41 como veis los rostros en el público también son de máxima intensidad 44-42 faltan 20 segundos para irnos al descanso vamos a vivir esta última posesión la pelota que lleva Josep María Guzmán el ex jugador de la Peña defendido por Mario Fernández Guzmán que sigue solo intenta cortar el paso a Carlos Cazorla la cobarda intentaba el triple no entra la pelota que llega a los jugadores de Canarias Roberto Guerra no entra ese balón descanso en Menorca en Menorca está salvado ahora mismo vamos a Granada último minuto del segundo cuarto en Granada segundo para el descanso 40-27 ataca el Tau juega y Michael no rebote largo para el propio jugador norteamericano Brigioni menos de medio minuto 13 arriba Granada Brigioni la defensa de Yanela sigue Frigioni Rakosevi y hay falta otra falta creo que son dos tiros bueno pues Pardo ahí estamos viendo lo que comentábamos antes gana Menorca gana Estudiantes y gana Granada estos tres equipos que consiguen la permanencia pierde Valladolid en Murcia sería equipo de Areco Lep Oro bueno vamos a ver ha notado Rakosevi el primero va con el segundo y no al final van a ser tres es la segunda vez que Rakosevi va al objetivo libre para lanzar tres tiros no se lo falla también como antes ahí está tiene un rebote para Granada 40-29 ahí te he visto bien este es un jugador de costumbres entonces claro ahí te he visto bien Yanela ¡Bien! ¡Bien! prevé Yanela al descanso 43-29 y aquí se retiran los jugadores Nico Nico vaya triple que se retiran Nico corriendo escuchamos a Peche así hay que ganar contra esos equipos grandes ellos no van a bajar nosotros queremos solo ganar ese partido y ver los resultados de los demás pues ahora mismo pues ahora mismo los resultados son buenos porque no decírmelo no decírmelo no te lo digo pero que son buenos no lo quería saber bueno él quiere centrarse en lo suyo para no despistarse aquí 43-29 la parte que hay que cumplir se está cumpliendo en Granada sí señor sí señor se están desarrollando bien los acontecimientos me voy a enseñar un secreto esta libreta que está llena de rayajos de cuentas de sumas de restas pero bueno lo que importa ahora mismo Granada es equipo ACB esperemos que dentro de una hora más o menos podamos decir lo mismo vamos a tomarnos un refresquito también os lo tomáis vosotros porque nos va a hacer falta y vamos a vivir una segunda parte muy pero que muy intensa hasta ahora ACB un tiempo de magia Barclay Car Carrefour Fiat Orange y San Miguel 00 patrocinadores oficiales ACB El año pasado uno de cada dos contribuyentes marcó la casilla de fines sociales en su declaración este año no te olvides de marcarla así podemos hacer más ahora lo que más te va a costar del seguro de tu coche va a ser creerlo porque con Zurich Connect lo tendrás desde medio euro al día con toda la experiencia de Zurich conecta ahora con nosotros por teléfono o por internet Zurich Connect conecta con los expertos yo lo uso aquí yo aquí pues yo aquí porque no todas somos iguales nuevo parche invisible en spray de Vitex te lo aplicas donde quieras y como quieras combate la celulitis a tu medida con mi dentadura postiza he probado de todo pero se mueve o me irrita las encías me entra comida ya no sé qué hacer pruebe Algasif unas finas almohadillas que cubren y se adaptan por completo a la dentadura fijándola mejor y evitando irritaciones y además no rebosa no hay nada como Algasif Algasif fija la dentadura protege las encías no permitas que las pequeñas pérdidas de orina frenen tu ritmo de vida nueva Tena Lady Mini ahora con su nueva superficie Quick Dry que absorbe y aísla rápidamente la humedad y el olor en serio nada te hará olvidar tan rápido las pequeñas pérdidas de orina para millones de mujeres el secreto es Tena Lady Nos gusta hablar Nos gusta compartir Nos gusta escuchar Nos gusta sonreír Nos gusta disfrutar Nos gusta vivir Canal Sur Radio La voz de Andalucía La voz de la gente Desde que naces tu objetivo es sencillo La perfección Perfección Y luego ¿Qué? ¿Qué pasa cuando lo consigues? ¿Cuando llegas al 10? Este viernes seguimos luchando por la independencia El mundo cambió a partir de aquel día Un ejército improvisado vencía por primera vez al más poderoso ejército del mundo La batalla de Bailén fue el principio de la caída de Napoleón La guerra de la independencia en Andalucía Este viernes a partir de las 10 y cuarto en Canal 2 Los equipos andaluces en la división de plata en busca de un sueño ser equipos de primera Disfruta de un espectáculo apasionante Este sábado Málaga Nástic de Tarragona Vive la liga Vive la pasión con Canal 2 Andalucía Jamás pertenecería a un club que tuviese alguien como yo de socio Cuatro Oscars para un genio Lo han oído ustedes ¿no? De modo que no estoy loco Paranoico Inconformista Tengo una visión muy pesimista de la vida La pareja y sus consecuencias Oye, no te metas con la masturbación es hacer el amor con alguien que amo Diane Keaton Woody Allen Annie Hall Este viernes a las 11 de la noche en Canal 2 Andalucía ACB Tiempo de magia Barclay Car Carrefour Fiat Orange y San Miguel 00 Patrocinadores oficiales ACB Vaya tarde Vaya tarde y vaya noche que nos espera pero I believe que según los que me han dicho los que entienden de inglés significa yo creo pues que era nosotros creemos y esperamos que todos vosotros también en la permanencia del C de Granada ha hecho muy buena parte una primera parte muy seria pero ay amigo eso no es suficiente No, no es suficiente sobre todo como yo me temía fíjate que esto tal y como está hasta ahora era lo que yo pensaba que podía ocurrir por desgracia y era hombre, quitando que efectivamente todavía tenemos una esperanza una esperanza yo creo fundada que es la de Murcia Valladolid Exactamente es fundada pero que Granada iba a hacer un gran esfuerzo iba a estar mucho más concentrado y motivado que Tau se ha visto Sí que por desgracia estudiantes es muy superior a León que ya está descendido se ha visto Totalmente que Menorca juega en su casa contra Cali y no puede perder y Cali se no se juega nada y que Menorca recordamos es un equipo experto en estas líneas en salvarse en la última jornada sería la tercera temporada que se salvan en el matchball pero ahora mismo todas nuestras esperanzas están puestas están puestas en que Murcia venza al grupo capital Valladolid es lo que está ocurriendo al descanso ganan los murcianos por tres con lo cual como estáis viendo sobre impresionado durante toda la tarde estamos viendo este rotulito que es muy importante para nosotros que es la clasificación en estos instantes nueve de la noche y veinte minutos salvados Menorca estudiantes y Granada Murcia ya está salvado matemáticamente en descenso estaría el grupo capital Valladolid recordamos un histórico que en las veinticinco temporadas ACB todavía no ha descendido y ya matemáticamente en la Leporo está el León el equipo de la tierra de mi amigo José Alberto Pesquera un León que bueno que ha pasado una temporada un poco extraña un presupuesto digamos más cortito de lo necesario para la ACB yo estuve hablando aquí con su vicepresidente Enrique Gil que conozco mucho de toda la vida de León fue un buen árbitro y me decía que es que no tenían dinero que el presupuesto era muy cortito y evidentemente eso se paga en la ACB y José nos compramos un pisito en Polaris World hombre como están las cosas yo no me he es buen momento es buen momento es buen momento porque ahí pone un poquito de dinero intentar que las cosas sigan así en Murcia y destacar también la profesionalidad del equipo de Manolo Jusein porque a pesar de como ya sabéis todos los problemas que estaban ocurriendo las últimas semanas allí Polaris World ha quitado su patrocinio y era el accionista mayoritario de ese equipo no van a seguir la próxima temporada en ACB como patrocinadores eso ha puesto un poco en vilo la continuidad del equipo en la liga pero bueno a pesar de todo eso están dando la cara a pesar de que no se juegan nada y vencen por tres esos tres puntitos son los que ahora mismo nos tienen salvados al CB Granada puede ser también el motivo que tú dices una motivación extra que quieran ganar el partido para decirle a Volaris a posibles patrocinadores mira que tenemos un buen equipo y que hemos luchado hasta el final o sea que vamos a mirarlo por ahí a mi me gustaría mirarlo con ese sentido para ver si hasta el último minuto se esfuerzan y consiguen ganar cada grupo con un buen escaparate como un buen escaparate que les sirva a ellos cosas que hay que analizar de la primera parte del CB Granada yo creo que dos importantísimas espero que tú estés de acuerdo que tú eres el que sabe de esto y no yo la primera el gran arranque Sergio Valdeolmillos ayer en la rueda de prensa previa al partido había pedido que el equipo fuese fuerte que había que tener una mentalidad agresiva ante el tau y la segunda la buena disposición de Mensa Bonsa un jugador que viene para echar un día pero que no viene a echar el rato mucho ojo no 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 yo estoy totalmente de acuerdo en las dos teorías evidentemente el equipo ha sido muy concentrado como pedía Sergio y el público aplaudiendo y motivado y luego evidentemente también lo que hemos visto es como este jugador Mensa Bonsu ha hecho una primera parte excepcional yo creo que se ha merecido bueno todo lo que le puedan dar en cuanto a económico y en cuanto como comentamos aquí a lo mejor de llevarle luego a llevar una buena cenita ¿no? por ahí por Granada ¿no? por los buenos sitios de Granada que se la pagamos también si hace falta que si hace falta le invitamos le invitamos fíjate el espectacular lo decía Javier Pardo en la retransmisión en directo que es muy importante que un jugador como este que lleva cuatro días en Esteponas incorporada concentración del equipo Gran Amigo sea capaz de hacer estas cosas que requieren una compenetración importante con sus compañeros también destacamos la buena aportación de Nacho Martín con dos triples muy importantes los que ha conseguido el pivot del CB Granada vamos a ir a Murcia me dice el gran Jero López el realizador de este programa ya ha comenzado la segunda parte tres arriba esos son los tres puntitos los tres puntitos que nos dan ahora mismo la esperanza pelota para el equipo de Manolo Jusein como vemos acaba de comenzar llevamos apenas 30 segundos y vencen 41 a 38 la pelota que cruza de mano a mano en el perímetro llega la pintura a Luz Rowe que intenta la canasta y pita en falta personal voy a recordar también dos marcadores porque aunque es la tarde del CB Granada estamos muy pendientes de ellos pero hay dos equipos recordemos andaluces que están jugando desde las 8 y media y los dos lo están haciendo muy bien Unicaja 20 y 54 41 al Ricó Manresa a pesar de que los malagueños no se juegan nada tienen ya la octava plaza asegurada y ya sabemos que se van a enfrentar al Real Madrid en cuartos de final y el Cajasol está ganando 37-42 por 5 al Real Madrid al líder de la liga regular magnífico final de temporada el de los de Manel Coma José Alberto magnífico final de temporada yo creo que ha habido también un poquito de suerte en que estos equipos al final no se estaban jugando gran cosa y el Cajasol sin embargo ha echado el resto y lo está haciendo francamente bien y también lo de Unicaja que este partido aunque no haya nada en juego pero es una buena piedra de toque para ir engrasando la maquinaria ante esa serie de cuartos de final que va a ser durísima yo creo que va a ser teóricamente la eliminatoria más complicada para ambos equipos pero también para el Madrid un Unicaja un Unicaja a tope y como ha tenido varias fases a lo largo del año yo no le desearía como enemigo hubiera prefirido a la Casballo o al Virventa es decir Gran Madrid no ha tenido suerte en ese enfrentamiento Unicaja va a ser nuestro único superviviente en lo que queda de temporada en Acevedo vamos a estar con ellos el Cajasol que cierra hoy la temporada a lo grande porque mucho ojo pierde Cali ese Gran Canaria y vencen los sevillanos con ese resultado el equipo de Manel Comas estaría en la FIBA Eurocup competición europea la próxima temporada pero el básquet no está a favor de Gran Canaria no he echado todavía las cuentas pero habría que mirarlo en el caso de empate es Gran Canaria noveno porque ha ganado en Sevilla y en Canarias pues vamos a mirarlo vamos a echar las cuentas y vamos a mirar también lo que ocurre en otros pabellones porque me dicen que ya ha empezado la segunda parte del grupo pegarleona y lo estamos viendo MMT Estudiantes con esa ventaja importante ya insalvable diría yo para los colegiales 34-58 llevamos ya minuto y medio de la segunda mitad del tercer cuarto hombre si se salva Granada particularmente para mí que me perdonen en Valladolid y que me perdonen en Menorca mi corazoncito quiere que estudiantes que es un histórico se quede en la ACB José yo también yo también en el tercer día en el centro de equivo que siempre me ha quedado un equipo simpático y creo que efectivamente yo en cualquier caso preferiría que bajara cualquiera de los otros dos equipos sí porque aparte es un equipo que cuida mucho la cantera y que ha hecho un buen tramo final de temporada SMMT Estudiantes vamos a mirar a los otros dos pabellones donde hay cosas en juego en ese León Estudiantes vence los estudiantiles aquí en Murcia 48-45 siguen esos tres puntitos de ventaja para los de Manolo Fuseín con lo cual el grupo Capitol Valladolid es equipo de ADE Colep Oro y miramos a ver lo que ocurre en la isla el vive en Menorca Calice Gran Canares que comienza ahora mismo con ventaja para los Baleares que una temporada más y ya van tres se salvarían en la última jornada y lo que queremos que en el C de Granada Tau vengan los granadinos sí que se produzca algún resultado que nos dejen en hace un año más Pardo vamos con la segunda parte pues aquí arranca el segundo tiempo tercer cuarto del partido Granada con la posesión de la pelota Dylan Page Mensa Bonzu y finalmente se hace con el balón Stepanovic Mensa Bonzu dentro y puede haber dos más uno el C de Granada arrancado con Janela Pechile Stepanovic Page y Mensa Bonzu el Tau tiene en cancha a Prigioni Rakosevic Michael Teletovic y McDonald's lo que estoy viendo también Alberto una cosa muy importante para el partido que estamos presenciando aquí en Granada aunque dado el desarrollo del encuentro y el marcador existente tiene quizás ahora menos interés por eso pero las rotaciones del Tau en el día de hoy por las lesiones las bajas y los jugadores tocados cortitas sí sí es cierto Javier yo creo que el Tau hoy está haciendo un partido muy muy flojo y falto absoluto de motivación y una vez más se nota que en el deporte la motivación es muy importante porque y luego que va a llegar con muchos hombres cansados al final del partido fíjate Prigioni que no tiene prácticamente descanso con los hombres altos que ha salido Splitter y es la única rotación es un riesgo es un riesgo importante que corre el Tau claro también es verdad lo que dice Cristina no ha descansado porque la semana pasada tuvo dos partidos de la Final Four y perdona Pardo perdonad un segundito en este momento 21 horas 29 minutos se produce la mala noticia el grupo Capitol Valladolid se pone dos arriba 47-49 ahora mismo Granada es equipo de Leib juega Granada 45-31 8 minutos y medio para el final del tercer cuarto Pechile Pechile para Mensa Bonsu falta de Teletovic pues se da la segunda que pena Javier no haber encontrado a Mensa Bonsu tres o cuatro jornadas antes desde luego ahí lo estáis viendo esa es la situación la que no queríamos ver en la que el C de Granada está penúltimo en la clasificación en el momento en el que Bodiker anota un triple 49-52 tres arriba Valladolid estoy viendo que Mensa Bonsu en los tiros libres nada de nada es el primero que anota 12 puntos es el máximo anotador del partido 46-31 juega Prigioni 25% tendría Rakosevic Prigioni triple triple de Prigioni si le han dejado demasiado solo creo yo le han dejado demasiado solo 46-34 ocho minutos todavía por delante después van en el tercer cuarto Estepanovic muy precipitado muy precipitado hoy está Estepanovic está francamente mal Teletovic de tres triple de Teletovic ojo también porque por primera vez se pone por debajo de los 10 puntos en mucho tiempo concretamente desde el minuto 5 de partido están apretando más en defensa al Tau están cerrando las líneas de pase ahora se veía como Mensa Bonsu no podía recibir y yo creo que Granada está solamente a tiros de tres y con tiros de tres solo no se gana siempre de Pechile segundo triple 11 puntos 12 arriba Granada 49-37 7 minutos todavía por delante vamos 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 no se donde iba Pechile no se donde iba iba con una penetración absolutamente alocada el balón para Granada si no ha sido falta de ataque le ha faltado muy poco y a punto está Mensa Bonsu de otro 2 más 1 y ha picado antideportiva la segunda será de McKinley después también esa posición para Granada aunque está Neve en España con los brazos abiertos como diciendo ¿qué ha pasado? ¿por qué me ha citado? sí, pero es que es antideportiva la ha dado en la espalda sí, sí ha sido un buen un buen gol no, no debe ser fuerte los tiros libres no tira mal técnicamente y mecánicamente no tira mal lo que pasa es que efectivamente no lo está metiendo pero lleva 12-6 entonces y chicos Valladolid vuelve a la led pierde por 1'53 52 en Murcia bueno pues creo que el partido de Murcia nos va a tener en un vilo en vilo toda la noche Pechile pasos 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 de Daila Pei a ver si lo vemos anulado esa espectacular jugada de ataque de Granada tiene que pedir Daniel Yerra el árbitro malagueño tranquilidad al bandillo del Granada y le pide que se siente porque ya no se pueden reprimir más hasta Michael hoy tienen que tener un poquito de comprensión sí, son pasos son pasos pues pasos de Daila Peich 5-3-4-1 12 arriba quedan 15 minutos de partido 15 minutos para el final de la temporada 15 minutos para la salvación Mensa Bonzu rebote de Michael Prigioni y Anel adelante el bloqueo de McDonald se le va la pelota a Pink Michael fue a Granada 5-3-4-1 5-22 para el final del tercer cuarto Granada por delante ganando 12 arriba Page Pechile Pechile siempre sereno hoy más todavía Pechile Mensa Bonzu se agota el tiempo 3 segundos va vale la canasta 15 puntos Mensa Bonzu el palacio de deporte se rinde a los pies de Nana Papa Yao Mensa Bonzu se rinde absolutamente todo el mundo se entrega y lo que no hacen es corear su nombre porque todavía les cuesta un poquito pero ya los tienen totalmente entregados Cristina te voy a decir una cosa esto de Nana Papa Yao Mensa Bonzu es más difícil que lo de Irgi Güell se ha terminado el ataque y todavía no había terminado de decir el nombre esto es más difícil que lo del Checo seguro que si investigamos sacamos también cuatro versiones no te quepa la menor duda 56-41 ataque vaya partido que está haciendo el amigo Mensa Bonzu vaya pedazo partido que está haciendo vamos que si que si hay un equipo que lo esté viendo y el primero de ellos es Granada si hay dinero para ficharlo bueno y volvemos a decirlo las buenas noticias nunca vienen solas Murcia gana por 2-59-57 con lo cual Valladolid vuelve a ser equipo de LEP ahí lo estamos viendo aparte además de eso cuando vemos esa canasta de Granada aparte de eso el vie menor que frente al Calice Gran Canaria está muy pero que muy apretado o sea que sigamos soñando pardo pues eso coincide con un triple de Pechile Rakosevic responde triple de Rakosevic 59-44 14 minutos para que acabe la liga para el C de Granada para salvarse juega Pechile ataque de Mensa Bonzu bueno algún error tenía que cometer esto no va a ser eso seguro algún error tenía que cometer aunque evidentemente ahí estaba intentando ganar la posición hay que rebuscar para encontrar un debut en una liga ajena así de buena y de adorable ataque ataque también del tau de Michael sobre Mensa Bonzu es ya la tercera falta personal de Michael también en el Granada está Ojos a Modric contra Faltas menos de 14 minutos para que acabe el partido 3.56 en este cuarto que se acabe ya 29.44 si a poder ser que se acabe ya que ya no aguanto más yo tampoco juega Pechile Pechile contra Cose y Pechile ahí está Mata por Mensa Bonzu 18 puntos yo creo que este chico tiene mucha dificultad Javier en los mates me da la impresión que le cuesta si si tiene un poquito de problema en el tren inferior para elevarse que barbaridad Dylan Pace de 3 si 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 tri de Dylan Pace 6 4 4 4 20 puntos vamos 9 triples no lleva el Granada volvió a los 20 puntos Granada que tuvo antes 19 40 21 Mensa Bonzu sobre Splitter ahí aguantó para intentar sacar la falta de Splitter pero el que la ha cometido es Stefanovic si ahí ahí es donde tiene dificultades Mensa Bonzu cuando tiene un hombre grande debajo es que son muchos centímetros de diferencia claro es un chico con un salto impresionante pero evidentemente no puede consortar bueno tiempo muerto aquí en Granada 2.45 para el último cuarto 6 4 4 6 2 abajo bueno pues vamos al lío 6 2 6 6 6 en Murcia más 4 grupo capital Valladolid que ahora mismo se aferraría a la liga ACB queda menos de un minuto Murcia con la pelota es Estefan Rizacher ese rebote que es oro para el grupo capital Valladolid Josep Gómez juega con Iván Corrales aguantamos los últimos 30 segundos de este tercer cuarto por 5 gana grupo capital Valladolid ese tapón de Juanjo Triguero una de las revelaciones de la temporada en la liga ACB y madre mía como están las cosas aquí en Murcia porque importantísimo lo que ocurra aquí vámonos a Menorca donde ahí lo estamos viendo el vive Menorca ese equipo Dele pierde 61 a 62 falta poco más de un minuto para llegar al final del tercer cuarto los insulares el calice Gran Canaria vence ahora mismo ellos son nuestros amigos los que nos están haciendo el favorcito pero bueno tanto Menorca como perdón tanto Canarias como el Polaris World Murcia uno de los dos necesitamos que sean los que nos hagan el favor y aquí la cosa ya está finiquitada 47-66 más 19 para el MMT estudiantes que tiene a Sergio Sánchez lesionado que no sea mucho que nuestro paisano se recupere y que pueda celebrar la permanencia de su equipo dale pardo aquí 2-39 para llegar al último cuarto 6-4 4-6 gana Granada buen balón para Splitter buen balón para Splitter que yo creo está un poquito picado está un poquito picado con los mates del mensabón y ha dicho este mate lo voy a hacer yo también antes falta que llega a la cuarta falta antes le ha dicho un aficionado cuando ha salido después del descanso a Splitter que vas a lesionar a Splitter pero él se ha echado el lombi como se suele decir 18 arriba Granada y solo 2 minutos para llegar al último cuarto Granada está cumpliendo con su deber Javier que es hacer un partido serio que está cumpliendo con creces con la parte del trabajo que le corresponde ganarle al Tau lo demás ya hoy no depende de él triple de Prigioni segundo triple de Prigioni que es el segundo triple que Llanera le deja tirar con cierta comodidad en este cuarto 6-6 5-1 falta de Singleton la tercera y ya son tres jugadores del Tau con tres faltas por cierto hablando de mensabón como ya hemos dicho a lo largo de esta noche lo mejor es que además es comunitario ojo es un grupo a plaza de extranjeros pues sí si hemos dado algún palito con los fichajes del nigeriano y de Bradley aquí también hay que dar la enhorabuena a quien ha traído a este hombre vemos la clasificación como decíamos el vive menor que es equipo del EPP porque pierde frente al Calice Gran Canaria saca en la cabeza Granada estudiantes y grupo Capitón Valladolid pues vamos a dejarlo así que ya es muy tarde ya es muy tarde yo creo que hay que terminar ya especial o si hace falta mandamos rapidillo a Pechile o alguno para Murcia que nos pilla más cerca y que juegue el último cuarto con el Murcia no está más pensado mena 6-8-5-1 se escurrió ahí pedían pasos poco más de un minuto para llegar al último cuarto ahora no es cuando no se pueden ir que ahora viene lo bueno lo más emocionante el último cuarto Pechile Gianella no rebote para Prigioni juega Prigioni Prigioni ahí robó Pechile corre Pechile corre Pechile dentro oh no Sandra Pechile siempre sereno 70-51 último minuto tercer cuarto ahora lejó para Splitter no es que haya sido muy espectacular pero ha entrado buena canasta buena canasta 70-53 último minuto tercer cuarto de Chile Dailan Pei de tres no va Teletovic tiene un último ataque el Tao Prigioni toco el aro se va a acabar Splitter desde lejos eso no va se acabó el cuarto se acabó el cuarto 70-53 bueno nos va a dar algo vaya tarde que nos espera vaya nochecita bueno el León Estudiantes está ganando Estudiantes va a ser equipo ACB la próxima temporada pero lo importante está en otras dos canchas a ver si nuestros amigos de Murcia nos hacen un favorcito ahora mismo Valladolid sería equipo ACB porque está ganando su partido frente al Polaris World habíamos dicho comprar un pisito en Murcia si no lo compramos en Murcia lo compramos en Canarias que tampoco estaría mal porque los que están siendo colegas en este momento son los del Calice Gran Canaria que vencen al final del tercer cuarto vencen por cuatro después de un triple que acaban de anotar los insulares así que en estos momentos el Vive Menorca sería equipo de la Lep Oro los amigos están siendo los insulares como estáis viendo ese es el marcador 6'3 6'7 Vive Menorca a la Lep Granada un año más en ACB en estos momentos ojalá que sigan así las cosas Javier Pardo Javier y estamos con Carlos Cherry que lo está pasando muy mal lo está pasando fatal un día un día duro un día duro pero bueno tengo fe espero que al final con el partidazo que estemos haciendo tengamos recompensa y ya me he enterado que el estudiante va bastante arriba pero espero que vaya a Dolir o Menorca pinche y nos salvemos la verdad que quedan 10 minutos que voy a estar más en otro lado que aquí pero a ver si lo conseguimos seguro que se consigue aquí la victoria y al final se realiza el Milan esperemos gracias no hace falta que se vaya Carlos Cherry se lo vamos a contar aquí estoy de acuerdo con Carlos Cherry en que yo creo que el partido fíjate no creo que me equivoque Granada-Tau está con muy buena pinta muy buena pinta a favor de Granada pero pero yo tengo más preocupación por lo que ocurra tanto en Murcia como en Menorca que barbaridad porque además aquí se ha abierto el marcador se ha abierto también el León pero los otros dos partidos claro están muy igualados y ahí ya gana Pardo gana por 6 Valladolid en Murcia pero gana por 1 el por 4 perdón el Calice Gran Canaria ante el Vive Menorca así que como tú dices el marcador aquí se ha abierto pero las cosas en Murcia y en Menorca como están bueno pues ahí está Splitter con la defensa de Mensa Bonsu y le está sacando ahí mucho le está haciendo mucho daño también si decimos que Mensa Bonsu en ataque está bien ahora con Splitter le está haciendo un daño terrible el brasileño es que yo creo que la defensa sobre Splitter debería ayudar a Mensa Bonsu y hacer un 2 contra 1 porque si no Splitter ahí a metro y medio del aro a 2 metros no contra Mensa Bonsu casi contra cualquier pivo es canasta segura hay que ayudarle y cerrar aparte que es muy bajo para jugar ahí de 5 tiene 2-0-2 si es muy poco es el clásico 4 potente como puede ser Darryl Middleton como era como puede ser Richard Scott si nos acordamos ese tipo de pivo y ahí lo volvemos a ver Vive Menorca sigue siendo equipo de descenso pierde ahora mismo por 5 ante nuestros grandísimos amigos de Gran Canaria por 7 ahora 8 minutos y medio por 7 bueno eso está mejor veis ya el partido se está abriendo 8 y medio aquí gana por 16 en Granada 8 y medio y Vidal acierta de 3 ojo que así va a tener el corazón también en un puño en Granada hasta el último instante no hay que descuidarse no hay que descuidarse Granada aunque tiene buena pinta no hay que descuidarse ahora se la juega no metió ahí Mensabonzu estuvo dormido llega Prigioni ojo que está Altavo ahora corriendo Singleton para nadie bien 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 hay que pensar hay que pensar le va a dar un poco de descanso Sergio Valdonillo y va a salir de nuevo Juan Pillo ahí está Pops Mensabonzu Pops es el apodo también descanso para Pechile vuelve Samodrich 23 25 entre rebotes después del último cuarto en tableros ha estado la cosa ahí equilibradita porcentajes de tiro mucho mejor Granada estos son los libres bueno 73 60 vamos a la última peonada allá del año venga Dainas sí triple de P todos los jugadores de Granada menos Gutiérrez y Mensabonzu han marcado un triple sí Dainas apierta el rebote para Granada 7, 6, 6, 0 7 y medio qué poquito queda qué poquito queda para el final de la liga regular y un poquito de paciencia Yanela necesitamos un poquito de paciencia un poquito de paciencia en ataque Stepanovich Yanela el ataque es largo si el marcador es vuestro pero fíjate es que vamos es que es un triple de 8 metros no es necesario en absoluto dado el momento hay que buscar faltas dentro por si en los últimos minutos necesitamos tirar tiros libres creo que están precipitando un poquito en ataque claro están demasiado yo creo que contentos por la facilidad con que están encestando sobre todo tiros de 3 y no están buscando Alberto aunque hoy vayas ganando vayas ganando con claridad yo creo que tiene que ser una tarde de muchísimos nervios porque sabes que además de esto estás pendiente de otras cosas bueno pero ellos están haciendo su partido bien Javier yo creo que ellos están como decían a Cristina en el descanso no quieren ni saber cómo van ellos están haciendo su partido muy contentos saben que la única posibilidad que tenían era ganando ellos era la única de lo que si ellos perdían no había ninguna y esa la están cumpliendo bastante bien hasta el momento dominando claramente al tau 7-6-6-2 menos de 7 minutos ahí juega en ataque Stepanovich para Yanela público ruge Yanela vale 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 la canasta de Yanela 12 puntos 7-8-6-2 6 minutos y medio para que termine el partido Sikkelton eso no va rebote Sprinter pero vamos a ver este no es el que tenía el hombro regular se ve que tiene muchísima calidad Javier se está pensando mucho que ya están los preobios se lo advierto si es que además falta 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 y de 3 esta falta si es importante porque es la cuarta es la cuarta de Michael y si y también Samodrich ha visto también la cuarta en el grano lo importante a ver si llegara también la cuarta para Splitter que está haciendo muchísimo está aguantando algunos minutos con la tercera pero no termina de hacer la cuarta y a ver es un buen tirador es un buen tirador pero es es que está tirando muy precipitado 7-8-6-4 6 minutos por delante 6 puntos para Stepanovi tiene una media de 10 por partido 7 puntos Stepanovi 80-64 y a defender 6 minutos últimos 6 minutos de la liga para el TV Granada Michael rebote Page nueva posesión para Granada hay que consumir el tiempo juega Yanela Yanela con la defensa de Prigioni recibe Udri Yanela Udri balón dentro fuera dentro fuera paso 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 de Udri paso se empeñan en botar y en penetrar va a volver en Chile tiempo muerto tiempo muerto en Granada 5 y medio 80-64 bueno y como estáis viendo Menorca pierde por 7 frente al Calice Gran Canaria faltan 6 minutos a ver si sigue ese resultado no porque queramos que Menorca baje sino porque no queremos que el TV Granada esté la temporada que viene en la Adekolep Oro por 7 faltan 6 minutos a la tercera van a vencida puede ser porque el bien de Menorca los dos años anteriores ha salvado en la última jornada podría ser a la tercera la vencida vamos a mirar también en Murcia donde el Polaris World también está haciendo lo que tiene que hacer empatar 74-74 no tiene que empatar tiene que ganar esta posición puede ponerles por delante el balón de Stéphane Rissacher para Lourou otra vez el francés que intenta el triple la pelota contra Murcia por delante y ahora mismo con este resultado el grupo capital Valladolid es equipo de LEP madre mía como está la tarde en cada segundo van cambiando las cosas pero lo importante es que dos de nuestros tres rivales Valladolid y vive Menorca están perdiendo vámonos a otro pabellón ahí lo estamos viendo el MMT Estudiantes ya lo está celebrando ese equipo ACB vence por 21-61-82 faltan 4-42 venga Pardo vámonos a Granada que pintan bien las cosas pues sí que pintan bien y aquí solo quedan cinco minutos cinco minutos para el final de la liga regular para la salvación Pechile Pechile moviendo el balón Pechile Yanela Yanela tiene delante a Prigioni argentino contra argentino Yanela Gutiérrez otro argentino se la juega Gutiérrez contra dentro Juanpi Gutiérrez 8-2-6-6 menos de cinco minutos para que todo acabe para que Granada pueda salvarse en esta noche en la liga GB de baroncesto falta yo creo que pintan muy bien las cosas en Granada en Granada digo en el partido Granada-Tao evidentemente yo creo que no ha dejado ni un solo momento de ir ganando con cierta facilidad si fíjate si pintan bien las cosas que tanto Menorca como Grupo Capitol-Valladolid están perdiendo por diferencias muy exiguan lo que nos va a tener hasta el final de la tarde-noche en Vilo pero bueno por el momento las cosas van bien el TV Granada gana y se cumple la otra premisa que uno de los tres pierdan en este caso son dos de los tres y en Granada Udrich eliminado también se ha sentado Gutiérrez y ha salido Sepanovic y de nuevo Mensa-Bosu que otro detalle que todavía nos ha sorprendido más del debut de este jugador londinense que ha pedido agua en español el primer día también se quiere quedar aquí que se quede la próxima temporada en la TV ahora fíjate intentando darle a la luz con Pace juega Pechile sigue Pechile y anhela de tres tiro cómodo y la pelota se la lleva Rakosevic ahí está Rakosevic bloqueo de McDonald y hay falta personal de Mensa-Bonsu la tercera está quejando de que se lo han hecho a él se lo explica muy pacientemente Dani y el resuelo y la terminan subiendo claro esa es falta sobre Rakosevic que ya es la tercera que le hacen es muy listo Rakosevic aguanta muy bien en suspensión y no hay que no hay que intentar ponerle un tapón hay que ponerse por delante sin más porque el tapón es prácticamente segura de falta personal y de estrés Rakosevic hoy en los tiros libres francamente mal pues esto no tiene que tapar no cuesta todo lo bien que quiera pero es la tercera vez pardo por seis pierde Valladolid 83 77 faltan 2 53 eso son palabras mayores don Rafael eso son palabras mayores porque ya quedan muy poquito y por cinco menorca y me puedes tutear si quieres también hoy me puedes tutear ¿cuánto queda ahí? 2.55 y cuatro minutos en menorca me están chivando pues aquí menos de cuatro minutos al final Granada no va a terminar antes que yo pensaba tal y como iban los partidos que iba a terminar antes Granada o sea que podemos tener espectáculo en la pista esperando el final de los partidos Teletovic triple de Teletovic bueno 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 hay que parar esto hay que parar esto rápidamente porque se pone otra vez por debajo de los nueve puntos 82 73 correcto a ver si vamos a tener ahora bromas en Granada después de toda la confianza que tenía hay que pararlo inmediatamente venga pues vamos a mirar a los otros pabellones en Mahón ahí lo estáis viendo pierde el vive menorca 78 a 84 faltan 3 40 3 minutos y medio para la esperanza el triple que intenta Marcus Norris la pelota que sale escupida el rebote y el balón que no entra el balón que no entra siguen 6 arriba los canarios en Murcia el Polaris World sigue ganando está 8 arriba en estos momentos y Javier Inbroda ha tenido que pedir tiempo muerto para parar esta sangría ahora mismo el drama se vive tanto en Valladolid como en Menorca a ver si Granada consigue mantener las cosas y ahí estáis viendo a la afición de un equipo histórico la Demencia la afición del MMT Estudiantes que lo ha pasado muy mal este año y se merece la fiesta que están viviendo hoy en León porque su equipo va a seguir otra temporada más en ACB y otra afición que lo está celebrando la del C de Granada que ve más cerquita la salvación hay que mantener esa renta pardo hay que rematar el partido hay que rematarlo gana por 9 Granada 3 minutos y 24 segundos Yanela cabeza fría ahora cerrada o acción ahora de todo el público cuando ha vuelto el equipo a la cancha y también por aclamación de su compañero se acabó se acabó el tiempo ojo Teletovic se está complicando el partido se está complicando el partido 82 75 ahora es importante tener la cabeza muy fría en Granada sí porque se están produciendo las cosas que queríamos que pasaran en otros pabellones por ejemplo en el de Menorca y en Murcia como veíamos y Granada está salvado así que Granada tiene que cumplir con la parte que necesita de la ecuación y además hay Pechile en Sabon su no tampoco entra falta personal de Pechile y ahora le están dando el miedo a ganar a Granada el miedo a ganar es la tercera falta personal de Pechile y los nervios empiezan a florecer en el banquillo y en toda la grada 2.47 todavía es que queda un mundo queda un mundo queda un mundo ante un tau queda un mundo y Vidal en la línea de tiros libres un tiro libre fallado puede ser media vida no tengo ganas ni de hablar Javier un sordecedor ruido anota Vidal a 6 82.76 0 de 3 minutos Stefanovi para Yanela sigue Yanela penetración de Yanela falta personal pero eso tenía pero eso tenía el 8 antes porque ¿cuántas personas lleva cometidas el tau? no, no el tau es la segunda es que ahí está es que no tenemos opción ahora de ir al bonus porque hemos solo hemos que tirado de 3 ahí juega ahí juega Page Page con Teletovic una canasta una canasta ahí hace falta una canastita y una faltita otra vez sacar otra falta y paciencia Tepanovi no Mensa Bonsu bien y Davido falta personal falta personal de McDonald falta personal vaya rebute vaya rebute más importante tercera ahí lo vemos repetido ahí consigue sacar la falta personal bueno tops piénsalo bien los tiros no un tirito sería importante un tirito sería importante no ha notado todavía en este cuarto Mensa Bonsu la culpa va a tener la red has visto como se ha ido a tocarla ninguno de los dos bueno ahí corre viral y anota rapidísimamente y pardo perdón un segundito está comiendo el rostro de Javier Imbroda pierde el grupo Capitol Valladolid 93.86 ahora 93.89 faltan 13 segundos Javier Imbroda lo está pasando fatal igual que todos nosotros la falta personal de Brian Bodiker y nos vamos a ir a leer un segundito rápidamente si os parece porque el MMT Estudiantes acaba de certificar la permanencia en la Liga ACB ahí estáis viendo la fiesta estudiantil esa es la fiesta que nosotros queremos vivir con el CB Granada vamos a volver otra vez a Granada está en la línea de tiros libres en Murcia para intentar aumentar las ventajas pero volvemos a Granada ojo que en Granada se puede poner el Tau a dos se ha puesto Pechili con cuatro faltas y Michael anota el primero 82.79 bueno 82.80 minuto y medio 82.80 minuto y medio Yanela Yanela penetración de Yanela ahora sí ahora sí ahora sí Yanela por dentro vamos a por esta defensa ahora ahora hay que defender hay que defender de tres de tres eso no va rebote se lo lleva Prigioni falta de Stepanovic la cuarta también y ahí estáis viendo a Javier Inbroda acaba de perder el grupo Capitol Valladolid frente al Polaris Wall Murcia así que mucho ojo porque si el C de Granada gana será equipo ACD y el grupo Capitol Valladolid bajará a la ADECO LED oro ya se sabe en Granada ya se sabe en Granada Prigioni falla Prigioni sabe sale el tiro de Prigioni 1.15 4 arriba 1.15 4 arriba el público en pie se ha desatado la locura y el respuelo tiene que pedir tranquilidad al banquillo pero está todo el mundo muy nervioso con sumadas a derrota Prigioni anota uno más 8-4-8-1 vamos a entrar en el último minuto en el último minuto Yanela ataca Granada 3 arriba depende ya solo de él solo de él solo de Granada Yanela 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 para Manzabon sí sí venga vamos 5 arriba tiempo muerto en Granada último minuto 59 59 59 segundos 5 décimas y ahí estamos viendo otra vez a los jugadores del Polaris World Murcia que son unos auténticos profesionales y unos cracks porque sin jugarse nada lo han puesto todo y con el patrocinador habiendo dejado al equipo en la estacada para el año que viene pero Murcia ha cumplido con lo que tiene que hacer un equipo que es ganar ganar y ganar y ha metido al grupo Capitón Valladolid en el hoyo y ahí estáis viendo en Menorca 87 91 20 el Cali es Gran Canaria es otra gran noticia la que nos están dando los canarios así que en vez de un piso vamos a tener que comprar dos José Alberto pesquera incluso uno más me compro en Granada venga pardo bueno pues aquí los espectadores también nos preguntan pues claro el televisor que no se lo han podido traer de casa y nos preguntan y ya saben también que solo depende de ellos de lo que hagan aquí quedan 59 segundos 5 décimas 59 segundos 5 décimas 5 arriba está Granada último minuto para la hazaña para la gloria para la épica vamos Granada un minuto solo juega Prigioni juega Prigioni para McDonald Mensa Bonsu Teletovic Prigioni de 3 de 3 de 3 no va no va falta 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 ha habido falta de Dylan Page oh Dios 47 segundos falta de Dylan Page pero además de 3 ¿no? sí ahora sí el pabellón se cae por esas protestas todo el mundo con las manos arriba pero también lamentándose muchísimo ya es difícil sujetarles la ha notado otro vamos Prigioni falla uno hombre además con qué seguridad lo está tirando 3 arriba Granada 47 segundos ese no va ese no va pero la pelota vuelve Altau 8-6-8-3 defensa hay que defender esta jugada como sea Prigioni Prigioni Teletovic Vidal Vidal ante Pechile Prigioni Teletovic no, no, no no va no va no va no va Michael canasta de Michael canasta de Pete Michael dos arriba uno arriba uno arriba Granada últimos segundos uno arriba Granada Estepano 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 vi con Michael falta personal pero no no hay bonus en la quinta de Michael ¿qué tiempo queda Javier? 11 segundos nueve décimas no hay bonus hay que aguantar ah mira ahora es bueno que no haya bonus sí ahora es justo lo contrario ahora en este momento es bueno porque no tienen que ir a y pueden seguir aguantando el balón 11 segundos nueve décimas hay tiempo muerto tiempo muerto en Granada uno arriba hay que ver que iba ganando por 20 6-4 4-4 a falta de 13 minutos para que terminara el partido bueno pardo y si hace falta nos compramos también un piso en Vitoria bueno miramos a lo que está pasando en Mahón pierde el bien menor que ante el Calice Gran Canaria pero esto ahora mismo no nos importa lo que nos importa es que en los 11 segundos que faltan de partido en el encuentro del C de Granada los granadinos jueguen con cabeza mantengan la posición de balón y ahora que los jugadores del Tau sean amigos que sean colegas y hombre tampoco le supone nada ganar en Granada hoy a los del Tau tampoco significa nada fíjate lo que es ir perdiendo por 20 y echarle el resto al partido para ponerte a uno pero yo creo Javier que ha sido más error de Granada en irse dejando llevar Granada se ha bloqueado en este en este último cuarto hay que aguantar estos 11 segundos como sea con el balón intentando que no hagan falta claro pero que se acabe ya porque Javier ¿cuántas van? ¿tres faltas o cuatro? cuatro o sea que la siguiente ya entraría en el cupo sí y van a intentar hacer falta como es lógico el Tau claro 11 segundos 9 décimas Estepanovic ahí está la falta claro 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 bueno pues en un veterano está el tema y ahora si mete los dos intentar que haya un triple 10 segundos 8 décimas 86 85 dentro el primero de Estepanovic dos arriba Granada que no haya prueba por favor no aguanto más ahora hay que hacer falta ahora hay que hacer falta no dejar un tiro de tres hay que hacerle falta último segundo hay que hacerle falta ahí está la falta ahí está el señor Lito y la ha metido fíjate si hubiese valido la ha metido bueno 7 segundos hay tiros tres arriba Granada Dios mío y otra vez Prigioni no Prigioni no fue allá ahí está que son amigos y en el aire que se note ¿no? desde luego dos arriba Granada 7 segundos también entra a 1 8 8 8 7 no se puede perder la pelota falta de Teletovic 5 segundos 7 décimas Dylan Page adiós 79% de aciertos en los tiros libres 5 segundos 7 décimas lo que está claro es que el Tau también está defendiendo con profesionalidad el partido las cosas como son aunque hubiéramos preferido otro final más plácido pero bueno si gana todo vale 5 segundos 7 décimas 2 arriba Granada falla la pelota se le escapa se le escapa así balón para Granada balón para Granada 5 segundos una décima 5 segundos una décima balón para Granada 3 arriba 90'87 y balón para Granada no, dos arriba 3, 3 90'87 90'87 90'87 5 segundos una décima sacará Granada 5 segundos una décima sacará Granada 5 segundos solo para que termine la liga todos en pie aquí en el espacio del deporte en el banquillo del Tau en los jugadores del banquillo falta personal de Teletovic 3 segundos eliminado Teletovic bueno uno menos para tirar triple Javier por favor confirmanos el el marcador 89'87 exactamente vale es que teníamos esa duda venga dos arriba dos arriba si ahora meten los dos tiros libres está terminado el partido con los dos tiros libres claro pero con uno no el electrónico marcaba esos tres de distancia desde luego el banquillo de Granada literalmente por los suelos falla Page 89'87 3 segundos una décima Page en la línea de tiros libres el segundo tampoco buena rebote rebote sí 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 se acabó se acabó se acabó Granada en la liga se ve sí el CVE Granada en la liga se ve Cristina qué cantero qué abrazo técnico Yanela fíjate al primero que va a abrazar después de tanto a su amigo a su amigo Prigioni que te lo ha hecho pasar por lo Prigioni eh Nico no lo ha hecho fatal pasar fatal una alegría no una alegría no todavía no caigo no caigo todavía no te lo crees pero permanecéis en la TV creo que fue un año durísimo para todos en todo sentido la verdad no sé qué decirte pero no tengo palabras todavía no caigo pero muy contento enhorabuena se va a celebrarlo con todos sus jugadores congratulations vamos a felicitar también congratulations you have won the team excuse me you have won yeah 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 we won I don't know what to say I'm just happy we won do you want to stay in Canada next year I would love to come back to Spain I love the fans I've only been here one game and it's been great so far que se quiere quedar en Granada y en España dice vamos a hablar también con Juanpi 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 ven un momentito que está muy contento pero que que sufrimiento increíble no queríamos llegar a un final de partido así pero se disfruta más se disfruta más bueno con lo que hemos sufrido tú crees que se ha disfrutado más todavía esta permanencia después de esa renta tan buena que había sí bueno yo qué sé ahora partido difícil no esperábamos ganarlo de esta forma pero bueno a celebrar que somos un año más ACB están todos pletóricos bueno esta es la fiesta del CB Granada equipo de la liga ACB a ver a Chile abrazándose con fase al gran capital bueno Andrea enhorabuena sí ha sido ha sido un año muy difícil nosotros no lo podéis ni imaginar qué pasó aquí eso debe eso debe servir de lesión no puede pasar en una ciudad como Granada sí señor estamos a 51 segundos de la copa de rey y nos quedamos ahí el 8 o 9 de mayo al último partido con todos los cuchillos del mundo eso debe servirnos para construir un futuro mejor muchas gracias estar sereno siempre que funcione qué grande estáis serenos siempre oye Cristina para el dormillo se ha ido desde Chile yo creo que sí ¿no? se ha tenido que ir a respirar tranquilo lo que tiene que tener encima al vestuario y ya se va mira Cartis Cartis Borchard está ahí también sí Cartis Cartis bueno enhorabuena estoy muy muy contento ahora hoy tenemos mucho corazón la verdad es que ha sido un partido en el que Granada al final casi que no se creía que iba a permanecer ¿no? ese ese es increíble ahora ahora y el próximo año seguimos ganando más marchitos aquí muchas gracias Cartis y ha visto todos pensando ya en el año que viene que esto no se puede volver a repetir este sufrimiento hasta el último segundo estamos respirando es de ACB estamos respirando estamos respirando José Alberto y yo nos hemos dado un abrazo nos encantaría nos encantaría nos encantaría daros el abrazo a vosotros también nos lo damos virtualmente porque perdóname ¿quién es el que ha bajado? el que ha bajado el que ha bajado es el grupo capital Valladolid después de la 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 el señor Ibroda sí señor sí señor Valladolid pero fíjate una cosa fijaros una cosa lo que estaba diciendo Pechile es explicable es explicable en mayor grado al Valladolid que en la última jornada de la primera vuelta fue a jugarse la posibilidad de meterse en la copa totalmente sí es lo que decía Pechile que ha estado súper acertado en sus declaraciones increíblemente sereno para siempre siempre y el grupo capital Valladolid que se ha dado la condición para que para que bajarse que era que perdiera y que MMT estudiantes o el CB Granada consiguieran la victoria y aquí estamos ya de rojo celebrando la victoria de un equipo andaluz la permanencia de un equipo andaluz el CB Granada que nos ha hecho sufrir muchísimo pero que sufrimiento más dulce cuando las cosas terminan así Javier Cristina contarnos más de la fiesta que está por ahí organizada ahora mismo Cristina están todos los jugadores dentro que yo creo que van a salir otra vez si se les está haciendo una especie de pasillo y el grito de guerra es que salgan los toreros se han metido todos corriendo están descargando un poco de Adre Larila en el vestuario y enseguida van a salir porque de aquí no se ha movido nadie y están los 7.000 prácticamente en el palacio aclamando a su equipo fijaros una cosa estamos viendo la repetición de la última jugada del partido habéis fijado quién se ha quedado con el último balón el que se lo ha merecido Javier el que se lo ha merecido ha cogido un rebote vital porque faltaban todavía 5 segundos ahí vienen bueno y con esta inmobiliaria que hemos montado pardo con tanto piso que hemos comprado para un lado donde vamos a ir de vacaciones este verano y al amigo Mesa Bonsa también le vamos a comprar un piso o sea que bueno Londres tampoco es mal sitio no es mal sitio no es mal sitio y ahora que está la cosita un poquito más barata en cuanto al ladrillo en los que tenéis tacos venga a comprar piso eso es lo que sois jóvenes y todavía podéis gastaros lo que está complicado que nos den la hipoteca bueno ahí salen Cristina ¿no? sí ya se les ve al fondo y ahí vienen con unas sonrisas de oreja a oreja la que tenemos todos aquí Cristina a disfrutar de la fiesta de la permanencia con su público bueno pues si el otro día el Barça le hacía el pasillo a los campeones al Real Madrid el de hoy va a ser un poquito más numeroso ahí lo estáis viendo como lo está flipando la gente de Granada esta es una especie de pasillo también sí, sí de los voluntarios y ahí vienen ahí están ya con camisetas ¿eh? sí dice gracias gracias afición sois ACB aquí vienen todos saludando y siguen los abrazos evidentemente Fede está fletórico increíble la verdad que vivir esto me ha tocado estar poquito con este equipo pero pero ha hecho vivir cosas increíbles estoy muy muy contento de haber venido aquí de haber podido ayudar en lo que pude este partido y el anterior y bueno creo que que se lo merece el equipo la ambición por lo que han luchado y ojalá que sea por muchos años más sí, ojalá así sea ¿no? que se aprenda también de cómo se ha transformado el equipo de la primera a la segunda vuelta sí, sí creo que que ha hecho una primera vuelta muy muy buena ha tenido un pequeño bache y al final creo que con el empuje de la gente y el esfuerzo de todos ha podido salir la cosa adelante esperemos que que todo siga así y que sigamos por el bien de Granada cuéntanos ¿cómo lo habéis celebrado en el mes 4? nada muchos abrazos mucha alegría lágrimas por ahí y nada esto es increíble es indescriptible la alegría que se siente en este momento todavía muy secos todavía es que no creemos creo que estamos cayendo pero bueno es así tenemos que disfrutarlo tenemos mucho tiempo para pensar las cosas buenas las cosas malas y bueno creo que hay que deducárselo a la prisión que se lo merece una bota muchas gracias la bota de los jugadores volando hacia la grada que recompensa hay que usar camisetas si no botas solo los jugadores porque si encima te dan un botazo ya y suena uno de los clásicos de nuestro folclore el Paquito el chocolatero que un estudio esta semana de la EGAE decía que es la canción que más suena en las orquestas hasta el último segundo como llevamos toda temporada pero bueno mañana nos daremos cuenta de lo que hemos hecho si porque la verdad es que lo ha tenido toda la jornada un partido aquí emocionante después pendiente de lo que hacía Valladolid sobre todo ha sido un partido bueno no sé si bonito o no yo he sufrido todo el partido hemos llegado de 20 arriba al final hemos necesitado la ayuda del público que para los tiros límites se ha notado y nada darle al canto a toda la afición a toda la ciudad la verdad que lo teníais preparado con estas camisetas tan bonitas ¿no? porque que lo teníais preparado con estas camisetas tan bonitas de gracia a la afición es por ello lo teníamos preparado pero igual no salía mal o sea que tampoco estaba nada pensado pero bueno ahora disfrutar y a celebrarlo se va a disfrutar y a celebrarlo Nacho Martín por ahí han visto que Juan Pibutiere se quedaba sin botas ahí vemos otro jugador que también se va a descalzar sí nosotros vamos a poner la inmobiliaria y por ahí alguien va a poner una tienda de zapatillas Mensa Bonsu también regalando las botas bueno este jugador de verdad hay que descubrirse celebrándolo como si hubiera vivido toda la temporada aquí yo le firmaba esta misma noche Javier que quiere quedarse a poner una tienda esa es la bota de Mensa Bonsu para la historia capturó el último balón que le dio la victoria el triunfo ¿qué ha pasado? lucha aquí por la bota vamos a tener que llamar a los árbitros para que decían de quién es pero tú también la quieres Cristina la bota no es que no le vienen bien esos zapatos bueno igual con un número tan grande que le caen los dos pies en una bota hombre llegaría antes a los sitios eso seguro claro que sí pero Javier a ti tampoco te valen a mí no a mí es que me aprietan pero por el España bueno pues Xavi Cristina que un abrazo muy grande para los dos tan grande como el que nos hemos dado aquí toda la gente que estamos no solo a los que se nos ve a Pesquera y a mí sino todos los que han trabajado en el día de hoy un grandísimo trabajo el que hemos hecho para dar una grandísima tarde de televisión en la que hemos contado lo que todos los andaluces queríamos que el año que viene vamos a ser tres equipos cuantos más seamos más sumamos tres equipos en ACB Pardo Cristina disfrutad de la fiesta y nada que seguimos contando ACB sabes Rafa que como tenemos una edad vamos a apelar a una canción muy antigua ya que el ACB estará Granada podremos cantar aquello de vuelvo a Granada que grande vuelvo a Granada en la ACB que grande buenas noches buenas noches buenas noches felicidades igualmente ACB tiempo de magia Barclay Car Carrefour Fiat Orange y San Miguel 00 patrocinadores oficiales ACB Dicen que el baloncesto es el deporte de la euforia y que cada vez que la euforia se desata hacemos cosas impensables nos transformamos San Miguel 00 desata la euforia patrocinador oficial de la ACB si vas a correr que sea por deporte no porque llegas tarde Razer Power Shake espíritu deportivo o y y y y y y y y Vamos Granada, lo decíamos a las 8 y 20 cuando empezamos esta intensísima tarde de baloncesto, son casi las 10 y media y la carita que teníamos a esa hora era un poquito de incertidumbre, pero fijaros la sonrisa de oreja de oreja que tenemos el amigo José Alberto Pesquera y yo. José Alberto, felicidades igualmente. Sí señor. Y la de mensajes que ya han empezado a llegar, muchísimas gracias a todos felicitándonos por la permanencia de un equipo andaluz. Hubo un ratito de cosita aquí arriba, no encuentro tal forma de decirlo, a las 9 y 29 fue el único momento en el que el CB Granada era equipo de ADEcolep Oro, incluso hace un ratito nada más, si no llega a ser por ese rebote magistral de Mensa Bonsu. Pero es curioso, lo que nos preocupaba si tú recuerdas que era que perdiera Capitol. Sí señor. Y que perdiera a lo mejor Menorca, que han perdido los dos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues eso se ha dado con cierta comodidad incluso al final con el Capitol, pero lo que no pensábamos durante mucho tiempo es que Granada pudiera meterse en problemas y efectivamente ha estado en un tris de darnos un susto gordo, gordo. Señores guionistas de Hollywood, que estabais en huelga hasta hace muy poco, si queréis una buena trama, esta tarde la tenéis para una grandísima película. Además, han jugado dos equipos más andaluces esta tarde, aunque el protagonismo lo ha tenido lógicamente el CB Granada. Vamos a repasar lo que ha ocurrido en esta intensísima tarde de baloncesto y lo estáis viendo al final, ha perdido unicaja frente a Ricó Manresa, 86 a 90. El Pamesa ha ganado al DKV Juventud, con lo cual los Taron ya terminan quintos. A Casvallu ha ganado al Alta Gestión Fuenlabrada. A Casvallu va a ser finalmente séptimo porque el Iurbencia Bilbao Vázquez le ha ganado al AXA Barça 90 a 84. Nos hemos saltado del marcador del Estu, que ha ganado también, como hemos dicho durante toda la tarde. El Murcia, que ha sido el gran amigo para nosotros, ha vencido 95-89 al Grupo Capital Valladolid. Hace un momentito nada más ha terminado el BIE Menorca 103, Calice Gran Canaria 105 por tercer año consecutivo. Menorca se salva en la última jornada. El Cajasol al final ha perdido frente al Real Madrid en Vista Alegre y ese resultado 89-87, la victoria del CB Granada frente al Tau, victoria. Así está la clasificación al final de la Liga Regular. Líder el Real Madrid, 29 triunfos a 4. Se ha quedado el DKV Juventud con 24 el Barça, 22 para Tau, 22 también para Pamesa, 21 para Bilbao, 21 también para Girona y 17 para Unicaja. Si mantenemos así las cosas, teníamos ya los emparejamientos de play-off, pero ya sabemos Real Madrid, Unicaja va a ser finalmente que es el único equipo andaluz que queda. Con 16 triunfos se queda Calice Gran Canaria con 14 gran recta final, gran rush final del Cajasol. También 14 para Manresa, 13 para Murcia y Fuella Brada con 12 salvados. Estudiantes, Granada, Menorca con 11 a la LEP, Valladolid y con 8 colistas finalmente el grupo Vegard León. Ahí hemos recuperado otra vez la primera parte de la clasificación para ya dilucidar cómo van a ser los emparejamientos exactamente de los play-off. Muchas gracias a nuestros compañeros de realización y de rotulación de Aldava. El Madrid se enfrentará a Unicaja, el DKV Juventud, a la Casvallu Girona, derbi catalán. El Barça frente al Bilbao, su rival de hoy. Y recordemos, Bildau que le ganó al Barça en la Supercopa ACB. Itau y Pamesa se enfrentarán en el que siempre a priori es el duelo más igualado por cuanto es entre el cuarto y el quinto clasificador de la Liga ACB. Bueno, pues cogen las maletas para tomar unas merecidas vacaciones los jugadores de Granada, los jugadores de Cajasol. Disfrutad, descansad y venid con las pilas cargadas porque la próxima temporada va a ser también muy intensa. Nosotros vamos a seguir apoyando a Unicaja que todavía nos quedan los play-offs, José Alberto. Sí, hay que intentar Unicaja, hombre, dar la sorpresa, a ver si podemos... A ver si es verdad. ...ganar al Madrid. Es un partido complicado, evidentemente, pero siendo un play-off a tres partidos... Puede haber sorpresas. Puede haber bastantes sorpresas, ¿eh? Bueno, pues, amigos, muchísimas gracias que nos seguimos viendo. Y feliz, una noche feliz. Me encanta vivir los sufrimientos con mis amigos y al final vivir esta felicidad. Son las diez y media pasadas. Disfrutad de la noche porque es para eso. La próxima temporada seguiremos siendo tres equipos andaluces en ACB. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!